No me iba a quedar amá Todo tiene un comienzo y en el proceso de esta vida El destino se encarga de tu final 24 de julio en una curva ya no la pude contar En los trailers, en las carreteras me gustaba trabajar, pasear por doquiera Pero no se aguiten porque yo fui alegre y así mismo quiero que a mí me recuerden Un saludo pa' el compa Yonaca como un hermano siempre estuvo pa' acabar Ay, no, ay, donde quiera que se encuentre, compa Reyes Y un saludazo a todos los traileros del SMO Ay, no, pasa Al millonazo, compa Antrax Y eso lo sabe Mi suegra fue como mi madre Y mis dos hijos y mi linda esposa Mucho los voy a extrañar Pero del cielo de acá los he de cuidar Esto aquí ya valió madre, le dijo a Hilario Curva del pato, fue el accidente y fue el final Pues hasta el cielo el día de su entierro también se puso a llorar Yo me despedí de mi gente arriba de un trailer y por las calles el mérito SMO Su compa Reyes le mandaba un saludón Me gustaba mucho la adrenalina y en mi troca negra pase a donde quiera Aquí me despido, se acabó el corrido Recuerdenme siempre como un hombre alegre El compa Reyes fui pa' todos Y un saludo a todos los que me han de extrañar Y un saludo a todos los que me han de extrañar